En mis sueños nos encontramos tú y yo, mil estrellas, protege mi amor. Los mejores amigos siempre somos tú y yo, nunca nada nos separará ni preocupará. Hay momentos llenos de magia, magia en un corazón de los dos, solo tú me interesas, no puedo ver a nadie más. Algo cambia cuando el amor viene hasta aquí y mi sueño al fin se hace realidad. De la mano caminaré en el estrellas, mil estrellas, protege mi amor. Me amargó el momento en que nos dijimos adiós, mi dolor no tuve que tragar y ocultar. Y fingí con una sonrisa, con una falsa felicidad, aunque por dentro muera, no quiero que me veas llorar. En mis sueños nos encontramos tú y yo, y más cerca me siento de ti. En el pasado, te encontraré en el pasado, ahora junto a ti. Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero...